Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, señora secretaria de Estado de Comercio. Querría empezar sencillamente destacando algo de lo que usted ha dicho en su intervención, de las últimas cuestiones. Decía usted que ha habido un incremento moderado del presupuesto en comercio. Hablaba de unos 400 millones, 400 y pico millones, con una subida para este año de unos 3 millones. Es decir, es tan moderada, tan moderada, que en términos reales es una bajada. Entonces, quiero decir, para no hacernos trampas al solitario, sí sería importante, creo yo, reconocer que la política de recortes, por lo menos en lo que respecta a la cuestión de comercio exterior, sigue implementándose. Aparte de que nuestro grupo parlamentario haya defendido que hay una serie de políticas o de recortes acumulados desde el año 2009 que, de alguna forma, le dan continuidad a la política austericida que ha mantenido el Gobierno hasta ahora. Querría hacer también una reflexión, señora secretaria de Estado, en torno a las bondades y características de su propio negociado, de la Secretaría de Comercio Exterior. En el sentido de que, no porque nos vaya bien en términos de comercio exterior, en términos de datos macroeconómicos, esto tiene por qué ser necesariamente bueno para el país. De hecho, podría estar ocurriendo, y luego ahondaré un poquito más en esta idea, que precisamente lo que está demostrando es el síntoma, o un síntoma claro, de que los costes laborales unitarios en España están tan reducidos, la política salarial ha sido tan restrictiva en estos últimos años que, ¿cómo no?, vamos a ganar competitividad a precio con respecto al mercado exterior. Ya sería el colmo, ¿verdad?, que encima de pobres, encima ni siquiera tuviéramos esa ventaja competitiva. Quiero centrarme ahora también en la estrategia de internalización de la economía española de los próximos diez años, 2017-2027, que ustedes han situado como, digamos, gran articulador de lo que va a ser nuestra política comercial en los próximos años. Querría destacar en ese sentido que ustedes plantean una serie de objetivos, básicamente objetivos nominales, objetivos cuantitativos. Hablan, por ejemplo, de exportaciones nominales de bienes a 400.000 millones de euros para 2027. Querría preguntarle cuál sería la composición ideal de esas exportaciones, porque me da la sensación de que, al referirnos solo a términos nominales, estamos perdiendo ahí, digamos, el elemento más importante. Y quizá usted concuerde conmigo, señora Poncela, en la idea de que lo importante es precisamente la composición de esa cesta exportadora. Hablan ustedes también de 60.000 empresas que podrían exportar regularmente al cabo de esos diez años. Yo le planteo también si ese aumento de la internacionalización de nuestras empresas tiene que ver con la tonía de la demanda interna que sufre nuestro país desde hace ya una serie de años y que, evidentemente, habría forzado a las empresas españolas a buscarse las castañolas fuera de nuestro país. Eso no necesariamente tampoco, como digo, es una buena noticia, ¿verdad? Entrando ya un poco punto por punto a algunos elementos de su plan plurianual, como decía, y a los propios datos de presupuestos de este año, querría hacer alguna serie de reflexiones que, si no les es mucha molestia, me gustaría que las comentara también. En primer lugar, hablamos de que las exportaciones de bienes y servicios vuelven a crecer prácticamente al mismo ritmo que crecían antes de la crisis. Estamos hablando de un 4,8 del crecimiento normal medio entre el 99 y 2007 versus 4,6 del periodo 2014-2017. Hasta ahí, digamos, vamos bien. Claro, luego nos fijamos en la composición, señora Poncela, y vemos que la exportación de bienes en realidad crece a un ritmo marcadamente inferior al periodo precrisis. Hablamos de 5,3 que crecía antes, a un 3,9 que crece ahora. Y, sin embargo, es la evolución de los ingresos por turismo lo que justifica que estemos ahora mismo en estos niveles. Les daría la sensación de que cada vez más nos convertimos en un país de monocultivo, que sería, digamos, la industria del turismo. No tiene nada de malo, y lo hemos dicho ya en otras ocasiones, en este y en otros espacios, tener un turismo tan potente como lo tiene España. El problema es cuando dependemos casi en exclusiva de esa partida, que, además, por lo que usted sabe, es absolutamente sensible a los ciclos económicos y, por lo tanto, nos hace ser especialmente, vamos a decir, víctimas de esos vaivenes que se producen a nivel mundial. En segundo lugar, querría hablar también o detallar un poco y escuchar sus comentarios en relación al hundimiento de la demanda interna o al estancamiento de la demanda interna, lo que habría provocado en última instancia esa búsqueda de mercados a nivel exterior. Creo que también es un dato a reseñar y creo que, en ese sentido, el tener un país que su mercado interno pierde consistencia, solidez, etc., no es ni mucho menos una buena noticia para el país, aunque, efectivamente, como digo, el negociado de comercio exterior se puede haber coyunturalmente beneficiado. En tercer lugar, señora Poncela, quisiera hablar de la base exportadora. Tenemos la sensación de que la base exportadora de la economía española ha crecido, sobre todo, entre los años 2010-2013, un 11% anual. Ahí fue cuando se produce esa explosión de nuestra base exportadora, pero esto tiene más que ver, parece, precisamente con esa caída de la demanda interna que antes comentábamos, antes que el propio impulso de las exportaciones. Solo le quiero destacar un dato que daba el ICEX hace relativamente poco, donde dice que, a pesar del aumento de la base exportadora en España, solo el 1,5% del tejido empresarial concentra el 94% de las exportaciones de bienes. No está, precisamente, muy distribuido. En cuarto lugar, querríamos hablar también de las exportaciones de alto contenido tecnológico, algo que ya hemos tenido ocasión de comentar con anteriores exposiciones. Da la sensación, señora Poncela, que el peso relativo de este tipo de exportaciones sigue más o menos estancado, en un 9%. Por lo tanto, si hay que concluir algo de todas estas cuatro premisas que acabo de exponer, yo diría que no hay una mejora de la composición de nuestras exportaciones y la base exportadora, me temo, que no es suficiente, o el aumento de la base exportadora, me temo, que no es suficiente para asegurar que el diagnóstico de la salud de nuestro comercio exterior está mejorando. En quinto lugar, señora Poncela, querría hablar, precisamente, de la competitividad precio en la que se sitúa la economía española y lo que explicaría, en gran medida, ese aumento de las exportaciones. Yo querría preguntarle, señora secretaria de Estado, ¿conoce usted lo que es la paradoja de Caldor? ¿Ha ido usted a hablar de esa paradoja? Se lo comento muy rápido. Básicamente, lo que estableció el señor Caldor, premio Nobel de Economía, es que cuanto más disminuyen los costes laborales unitarios en una economía, lo que suele ocurrir a medio y largo plazo es que disminuye la competitividad en contra de lo que algunas lógicas invitarían a pensar. ¿Cree usted que España está entrando en una situación que podríamos llamar o calificar como una paradoja de Caldor? Es decir, ¿podría estar ocurriendo que nuestros costes laborales unitarios están bajando y esto, lejos de garantizar una mejora de la competitividad a medio y largo plazo, la estaría comprometiendo? Le rogaría que, por favor, se pronunciara también al respecto. Quiero hacer también un comentario en relación a las cadenas globales de valor, algo que también se ha puesto de relieve en últimas intervenciones y que creo que también recuerdo que el año pasado, cuando discutimos de presupuestos generales del Estado en la cartera de comercio, fue también uno de los temas a discutir quizá más interesantes. En principio, todo parecería indicar que España poco a poco se va integrando en esas cadenas globales de valor, lo que pasa es que, según los estudios que he podido consultar, señora Poncela, quisiera que usted me los confirmara o me los matizara, ocurre que tenemos una especie de aumento de la participación backward, como dicen técnicamente, y no forward. Es decir, que al final lo que está ocurriendo es que la integración de España en esas cadenas globales se da más bien por el lado de las importaciones y no tanto por el lado de las exportaciones, que sería, entiendo yo, algo bastante más sano. Finalmente, querría hablar, señora secretaria de Estado, sobre el impacto que la evolución del comercio exterior en España ha tenido sobre el empleo. Como sabe usted, los sectores donde más se han creado empleo han sido básicamente comercio, transporte y hostelería. Estamos hablando de rúbricas muy asociadas a la cuestión o al negociado que usted dirige o gestiona. Tengo la sensación de que, si seguimos engordando aquellos empleos que ofrecen un menor valor añadido, que ofrecen mayor temporalidad, mayor precariedad, vamos a estar sin ofrecer una alternativa de futuro a este país. Vamos a seguir ahondando en un modelo donde, como le decía, nos concentramos exclusivamente en ofrecer servicios de turismo. Ya parece que la construcción no tiene el papel preponderante que lo tuvo en años precrisis, pero, desde luego, no se podría decir, o creo yo, señora Poncela, que no me parece un crecimiento equilibrado, no me parece que se esté proyectando en ese sentido un cambio del aparato productivo español que requiere de urgentes medidas de actualización. Querría que, por favor, si pudiera usted también detallara alguna noción sobre esto. Hablamos también el año pasado, señora Poncela, y creo que también es pertinente que lo hagamos en este, de ciertos vientos de cola que ha tenido la economía española y cómo eso también ha impulsado particularmente la economía española. Señor Bíjarro, vaya concluyendo, por favor. Sí, gracias, presidente. Estoy hablando precisamente de los precios del barril de petróleo, que ya lo discutimos el año pasado, y que, entiendo yo, estaría siguiendo empujando a la economía española hacia adelante en la medida en que nuestra dependencia de combustibles fósiles, como usted sabe, es superior al resto de países europeos. Enfatizo también la cuestión de la devaluación salarial y el mercado de trabajo, porque, como seguramente usted sabrá, esa es la obsesión de todas y todos nosotros, intentar que el empleo en este país se recupere y que los trabajadores y trabajadoras tengan los salarios dignos que, por desgracia, hoy no tienen. Por último, y ya para resumir, señor presidente, esencialmente insistir o ahondar en la idea de que nuestra inserción a nivel comercial se produce de una forma, vamos a decir, cualitativamente pobre, y ello se debe, básicamente, a dos elementos que ella ha comentado, pero que querría cerrar esta intervención destacándolos. En primer lugar, mantenemos la composición con bajos valores añadidos, y, en segundo lugar, tenemos una integración en las cadenas globales de valor que, sencillamente, no van en la dirección que todas y todos hubiéramos querido. Por lo demás, le agradezco su comparecencia. Gracias, presidente. Gracias, presidente.